1 Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando Gracias por estar nuevamente con nosotros Con la comunidad EPSH El día de hoy Estamos con Mauricio Morán Con Con Carlos Gallardo Sandra Tapia Y Don Nelson Hoyarse Que nuevamente están con nosotros Así que muchas gracias por Estar con nosotros Y nada Bueno el día de hoy vamos a Comenzar por parte del rechazo A poder argumentar Por qué debe votar la gente por rechazo Y después por el apruebo Así que vamos a comenzar con Nelson Si quieres tener tus minutos Nelson, la pantalla es toda tuya Yo voto rechazo porque yo sé Que los problemas no son la carta magna Muchos dicen que esta constitución Impide hacer leyes Pero nadie impidió que se hicieran Más de 30 reformas Con más de 200 cambios Algunos mencionan de que la educación No es un derecho Cosa que Bueno, basta con leer el artículo 19 Todo Para saber de que Si está consagrado como un derecho Se quejan del artículo 19 Inciso 11 Se quejan de varias cosas Pero el problema principal Va en la voluntad política De que los políticos muchas veces No se ponen de acuerdo Ni hacer leyes buenas Otros se quejan del 2 tercios Y el 3 quinto Cosa que La verdad no deberían quejarse Porque si se va a ejecutar Una buena ley Más vale Que se pongan de acuerdo En síntesis El verdadero argumento Y el motivo por el cual Estoy por rechazo Es porque los problemas No son por parte de la constitución Muchas de las cosas Que ellos buscan Educación gratuita Salud gratuita Se puede con la actual Y el tema de la pensión Ni siquiera está Escrito Y no es necesario Escribirla Y de hecho Ese tema es más profundo Pero después lo explico Eso Muchas gracias Señora Sandra La palabra suya Para argumentar ¿Por qué la gente Debe votar por el rechazo? Hola a todos Primero me voy a presentar Soy Sandra Tapia Día en Concepción Yo vengo Como dueña de casa Una mujer común y corriente Sin mayores expectativas Que las que Yo veo A mi alrededor Y Bueno Yo estoy por el rechazo Y espero que la gente Comprenda Desde la perspectiva De madre Y dueña de casa Y jefa de hogar Además Que nosotros Tenemos hoy día Todas las facilidades Para poder Hacer todos los cambios Constitucionales Que sean necesarios No No existe La La idea No debiera existir La idea De que Para hacer algo bien Necesitamos partir de cero O de una hoja en blanco Como se dijo En marzo Cuando se propuso Nosotros Nosotros hemos visto Cierto Que efectivamente La constitución Nació en época De Pinochet Pero obviamente Ni siquiera su firma Permanece En el periodo Por lo tanto Todos los gobiernos De izquierda O centro izquierda Incluido También el De Piñera Que ha sido El único De derecha Que ha habido En el último tiempo Ellos todos Han ejercido Un cambio De acuerdo Al grito Y la voz Del pueblo Entonces No veo La necesidad Cierto De tener que Borrar todo Y partir de cero Donde La verdad Es que estamos En este minuto Siendo influenciados Por una constitución O una nueva Constitución Constituyente Etcétera Etcétera Que es más bien Chavista Tiene toda la influencia Cierto De De un movimiento Que Para mi modo de ver Es Espantoso Para la sociedad Especialmente Para las nuevas Generaciones Los jóvenes En general Como todos Todos Yo también En algún momento Nos sentimos Dueños de la verdad Y todos los viejos Están obsoletos Pero la verdad Es que La experiencia Es la que nos ha ido Diciendo a nosotros Que efectivamente A veces nos equivocamos Y la juventud Tiende a aprender A base de equivocaciones Pero con la constitución No podemos darnos El lujo De equivocarnos Porque son Ustedes Los jóvenes Y sus hijos Mis hijos Y mis nietos Los que van a tener Que pagar el precio Muchas gracias Bueno Antes de comenzar Por parte de la prueba Tenemos que decir Que siempre Deje su pulgar arriba Si es que quiere Que gane el apruebo En esta ocasión O su me encanta Si es que quiere Que gane el rechazo Así que Mauricio Morán La palabra es suya Por favor Muchas gracias Marcelo Bueno Primero que todo Agradecer este espacio Agradecer A Elecciones Presidenciales Chile Por tener la oportunidad De poder debatir Tanto con Nelson Con Sandra Los saludo También desde la quinta región Es un agrado Para mí poder comentar Un poquito Sobre las ideas Al menos centrales Que nos mueven Las personas Que votamos Por el apruebo Pero que no solo Vamos en la lógica De la prueba y el rechazo Sino también Qué es lo que viene después Creo que igual Está súper interesante Que pudiésemos Debatir también Esos términos Bueno Yo La verdad es que He escuchado un poco Las principales ideas Al menos Que sustentan Las posiciones Tanto de Nelson Como de Sandra Y yo la verdad Es que lamento mucho Que el inicio De este debate Sea a partir Y en base a caricaturas Yo creo que Cuando se señala De una constitución Chavista De una constitución Que tiene elementos Como completamente Como de fuera de norma O fuera De incluso de la experiencia Creo que eso No es una buena forma De comenzar Un debate De ideas Un debate que No se base Digamos en la caricatura Inicialmente Creo que Hoy día Hay una Hay una cuestión Esencial Que tiene que ver Con que Seamos capaces De trabajar Y de tener una constitución Plenamente en democracia Y además No solamente Con la democracia formal Como ahí se señala Con respecto A que si efectivamente Hubo o no Una participación Por ejemplo De Ricardo Lagos En las reformas Por cierto Que hubieron muchas reformas A la constitución Eso yo creo que No podemos negarlo Pero la sustancia La identidad El espíritu De la constitución Que se grafica Muy fácilmente Se grafica Muy fácilmente Con lo que señalaba Jaime Guzmán Yo creo que Sandra Podrá recordarlo muy bien Cuando Jaime Guzmán Decía Bueno Consumíamos Diseñemos una constitución Que genera Una cancha En la cual Nuestro adversario político No pueda hacer algo Tan distinto A lo que haríamos nosotros En el pueblo Y creo que eso Es una señal Yo creo que Las personas Que vamos por el apruebo Retrucando un poco La idea de Jaime Guzmán Nos gustaría Humildemente por cierto De que el gobernante O la persona Que nos gobierne Eventualmente No haga algo Tan distinto A lo que el pueblo Quería Lo que el pueblo Pudiese mandatar Y creo que ahí Hay una diferencia Al menos esencial Que no se trata De los partidos políticos No se trata De las coaliciones De gobierno de turno Sino que se trata De la voluntad Soberana del pueblo La voluntad soberana Del pueblo Se manifiesta De múltiples forma Y creemos que Al menos en democracia Debiésemos poder Diseñar esta nueva constitución Que no solo Divuja el régimen político Sino que también Logre consagrar derechos Yo la verdad Es que Hay muchos derechos Que hoy día La constitución No lo permite A partir de sus principios En los cuales Se diseña El principio De subsidiariedad Etcétera Pero por ejemplo Y quiero ser Como muy gráfico Para poder hablar Digamos a la gente Que nos está escuchando En el live Hoy día El derecho A la vivienda No existe En la constitución Hoy día no existe Y poder consagrar Requeriría Dos tercios De la cámara Y hoy día Los votos No están para eso Entonces creo que Ahí hay una idea Que al menos Nelson señalaba Decía Bueno Porque el proyecto Es que el proyecto Es malo El proyecto Es malo Y no genera Los acuerdos ¿No? Déjame decirte Que con el tema Del agua En el Senado Teníamos 24 votos Para poder Degrar el agua Como bien De uso público Bien nacional De uso público Y la idea Yo creo que era buena A no ser que tú Estés en contra Por ejemplo Del derecho al agua Y creo que Ahí hay una sustancia Los cuelos Supramayoritarios La forma en la que Se constituyó Nuestro Senado Nuestro Congreso Que bien avanzó En una reforma Al menos para poder Democritizarlo un poquito más Con el tema proporcional Pero que en definitiva Sigue Anquilosado En las mismas reglas Que sustentaron Una dictadura O sea Como convengamos ¿No? Entonces creo que ahí Hay un Hay un elemento Bien claro De cómo nosotros Podemos Constituyendo Una nueva Constitución Y porque eso Es necesario ¿No? Yo me quedo hasta ahí Como para que podamos Empezar a debatir Muchas gracias Entonces Bueno Recalcar a la gente Que si quiere Que gane el apruebo Por esta parte Ponga su like Y ponga su Me encanta Si es que quiere Gane el rechazo Así que vamos a Ir con la primera pregunta Por parte del rechazo Aquí ¿Quién quiere Comenzar? Ok Don Nelson La palabra suya Ya Primero la pregunta Tú me afirmaste De que el derecho A propiedad No existe Sin embargo Se menciona Específicamente En el artículo 19 Inciso 24 ¿De hecho La vivienda En eso? El derecho De propiedad En sus diversas Especies Propiedad ¿Qué es la vivienda? Una vivienda No una propiedad Una vivienda No una propiedad El derecho A la vivienda Tiene mucho ¿La vivienda Es una propiedad? ¿La vivienda Es una propiedad? O sea Pero El derecho A la propiedad Es algo más Que una vivienda Por cierto ¿Y qué es eso Para ti? La vivienda Y la vivienda Por sí misma No es una propiedad Por sí misma Creo que hay un Conflicto Bueno Pregunta y yo Te puedo responder Sin ningún problema ¿Para ti Qué es el derecho A la vivienda? Esa es la pregunta Tengo que hacer Más preguntas Ejemplo De que te equivocaste Respecto al tema Del agua De que de hecho La propiedad Es del Estado Basta con leer El código de aguas En el artículo 10 Lo dice específicamente Mi pregunta La verdad Es bastante corta ¿Qué es el derecho A la vivienda Para ti? Porque sale El derecho A la propiedad Así que eso implica Que para ti Una vivienda Es distinto A una propiedad Ya Parto con eso Mira Sí, creo que La pregunta es bien Bien positiva En el sentido De que te permite Poder abordar Respecto a cuáles Son los contenidos Que eventualmente Nos gustaría poner En la Constitución Que esperamos Ojalá pueda suceder En primer lugar Creo que Es importante Tener como quizás Un marco Un poquito más general El día de hoy La vivienda No está consagrada Como un derecho El derecho A poder tener Una vivienda En sí mismo Por cierto Que el derecho A propiedad Está consagrado De hecho El derecho Que prima Por sobre Todos los otros Derechos O el derecho A propiedad Está por encima Por ejemplo Del derecho A la salud Y eso es Una constatación De la realidad Que ahí está Pero respecto A lo que es El tema De la vivienda Chile Chile Como en el contexto Latinoamericano Inicialmente Podemos decir Que 18 De 20 países En Latinoamérica Consagran el derecho A la vivienda Y en algunos Incluso van más allá Y te dicen No solo la vivienda Sino la vivienda Adecuada Y creo que igual Hay una concepción Bien interesante Porque la vivienda Adecuada Incorpora muchos Otros elementos Como por ejemplo Acceso a bienes Básicos Acceso a Diferentes Facilidades públicas La posibilidad De poder construir Co-construir Tu barrio Creo que allí También hay elementos Democráticos importantes Y al día de hoy Así como En concreto El acceso A una vivienda Va a depender Más que nada De tu capacidad Adquisitiva O de la posibilidad De acreditar pobreza Respecto a ciertos Instrumentos del Estado Más que Una posibilidad Real y cierta De saber De que tú Tienes un piso mínimo O un elemento básico En el cual tú puedes Construir tu vida Yo en eso No sé Si tú En particular Tú Has tenido alguna vez Que Como tener algún problema Con una vivienda O tener que salir De tu casa Por problemas de arriendo Pero creo que igual Es importante Saber de que Las personas Viven Día a día Y te lo digo Así como Con conocimiento De causa Nosotros estamos Trabajando en alguna toma Acá en Quilpue Y lo que nos señala Es que tuvieron que salir A propósito De que no tenían trabajo Y por tanto La pandemia Los dejó en la calle Y creo que Esa cuestión Son bien importantes Porque si la vivienda Estuviese correctamente Consagrada en la constitución Una vivienda adecuada No tendrían que depender Del vivienda Del mercado Para poder tener Un techo donde Poder dormir Y creo que Esos elementos Son bastante más diferentes Al derecho a propiedad Que el derecho a propiedad Te habla De la capacidad Que tú tienes De poder mantener Un bien Un servicio Poder tener Tituelería Sobre algo Y creo que Esos elementos Distran radicalmente La idea De una vivienda Como una propiedad O la vivienda Como un derecho social Y creo que ahí hay Un elemento De diferenciador Bien importante Muchas gracias Creo que Se pudo responder A la pregunta Así que vamos A ir por parte De la pregunta De Mauricio Hacia el rechazo Sí, mira La verdad es que A mí me interesaría Mucho Poder preguntar Uno de los elementos Que Para poder justificar Un poco Mi pregunta Creo que La Como la frase Quizás Más tradicional De la derecha Para poder defender El rechazo Tiene que ver Con el rechazo Para reformar ¿No? Y ahí me gustaría Como preguntar Respecto A dos cosas Un primer elemento De que El rechazo O al menos Las personas Que representan El rechazo En el Congreso Se han opuesto Cotidianamente A reformas Que van En la línea De poder darle Mejores condiciones A las personas Entonces preguntar En una primera dimensión Respecto A cómo analizan Ustedes A su propia coalición Respecto a esa situación De cuando tuvieron La oportunidad De reformar algo No lo hicieron Y por qué ahora Rechazar Implicaría una reforma Y segundo Cuál es la hoja de ruta Que viene después Creo que igual La gente tiene Derecho a saber Y decir Mira, ¿sabéis qué? Si voy a rechazar O voy a tener Una posición Respecto a esta situación ¿Qué es lo que viene después? ¿Cuál es lo que viene En el primer mes? ¿Qué es lo que viene En el siguiente año? ¿Qué es lo que queremos disputar? Porque creo que La idea O el eslogan Del rechazo Para reformar Creo que es algo así ¿No? A mí me podrá corregir usted El rechazar Para reformar Tiene bastantes Como Bastantes vacíos Para poderle Una bajada concreta ¿A qué es lo que la gente puede Esperar después? Eso más que nada Ya ¿Respondo yo, Sandro? Yo Déjame responder Alguna cosita Yo ni siquiera Mira Tú hablaste Cierto de que Aquí no existe El derecho A la vivienda Con acceso Básico Hablaste de un espacio De ampliación Social En fin Yo te digo que Las viviendas Sociales Porque sí Hay viviendas sociales En Chile Han ido Desde 44 metros cuadrados Como por ejemplo Las casas Copegas Los edificios Esos que Tenían nylon por fuera ¿Te acuerdas? Como detalles Que al final Se tuvieron que demoler De 44 metros cuadrados Ahora van a 55 metros cuadrados Como base Donde Incluso En los techos Ahora te tienen De estos sistemas solares Que te ayudan Cierto A consumir un poco más De sol En vez de Ocupar el cáliz Porque Principalmente Por el asunto Del agua Generalmente Todas estas Viviendas sociales Que se hacen Tipo condominio O en edificio Tienen espacios Comunes Obligatorios Como son Por ejemplo Algunos incluso Hacen una especie De quincho Quincho comunitario Plazas comunitarias Deben Obligadamente Estar cerca De CESFAM Cerca de Colegios Cerca de Liceos Cerca de Carabineros Cerca de Un montón De instituciones Por lo tanto Todo eso Ya está Contemplado Y se está Haciendo Que hay que Mejorar Probablemente Hay que Mejorar O sea Idealmente En la vida Todo debiera Mejorarse Pero que se Está Haciendo Y que Están Las mejoras Progresivas En el tiempo Para lo que son Viviendas Sociales Sí Tú me hablabas Recién De 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 Las tomas Cierto Que tuvieron Que dejar Las tomas Siempre Han sido Un tema Muy sensible Para Todos los Gobiernos Pero En Chile Estaban Prácticamente Erradicadas Estaban Y ¿Qué es lo que Pasa ahora? Hoy día Tenemos Tomas De una cantidad De inmigrantes Pero impresionante Y tú Dices Claro Es que ellos Tienen el derecho Constitucional O debieran tener el derecho constitucional a una vivienda digna, etcétera pero no estamos hablando de personas que llevan una cierta cantidad de tiempo en Chile, porque no vamos a hablar solo de los chilenos, hablamos de todos pero tú no puedes esperar que todas estas personas que vienen recién llegando a un país que no es desarrollado, que está en vías de desarrollo, en todos los sentidos tú le vayas a poner una constitución donde a ellos les entregue todas las facilidades que todos los gobiernos anteriores no le han podido entregar a sus propios conciudadanos entonces ¿qué hacemos con eso? la constitución no necesita cambiarse para modificar las cosas que en verdad Chile necesita y que sean modificadas, pero no son suficientes eso muchas gracias, no sé si quiere ahora sí muchas gracias, no sé si Nelson quiere replicar un poco, agregar un poco a lo que dijo Sandra o bueno lo que yo quiero decir acá es que simplemente rechazar para reformar yo no busco reformar yo lo que busco es que se coloquen políticas que mejoren la situación económica del país con esta pandemia a cual puedan beneficiar la inversión tanto como interna como externa inversión para las condiciones ahora tú no me respondiste la pregunta tú me la evadiste tú me dijiste que la vivienda el derecho a la vivienda el derecho a la propiedad no existe pero hazlo de cuenta que no existe cómo se supone porque tú me dijiste que el Estado no va a dar las condiciones dignas y toda esa cuestión cosa que sale de la Constitución deben darse los casos una persona nueva y ahí entró Carlos al fin condición ya me preguntaba cómo se supone porque acá se va a ir en tres partes que darías las viviendas dignas control de precios o trocador por el Estado bueno de hecho son dos si ahora son tres cómo se supone que las darías y si la cosa es otorgado por el Estado abro esta pregunta ¿y de dónde va a seguir la plata? ¿de dónde? y espero que me contestes y no me evadas adelante sí sí mira sí creo que son súper buenas las preguntas también para poder hacerme el cargo un poquito saludarte también Carlos que ahí vienes ingresando sí mira como para poder ser muy sucinto Marcelo de pronto ahí quizás también Carlos le gustaría poder presentarse después de mí así que también para darle el espacio muchas gracias primero creo que el tema de la vivienda social es un problema sumamente importante yo creo que Sandra creo que ambos compartimos la necesidad de poder resolver esas problemáticas creo que el tema de la vivienda social en sí misma por un tema de tiempo se transforma en un dolor de cabeza bien grande para los comités de vivienda yo trabajo con un comité de vivienda que tiene 11 años esperando una vivienda 11 gente ha muerto esperando vivienda entonces creo que no tiene que ver con un tema de poder agilizar el proceso sino porque tienen que pasar por un proceso para poder obtener una vivienda social digamos y ojo que una vivienda social no es una vivienda de altísima calidad es una vivienda que tiene lo básico para poder subsistir y poder vivir para poder tener algún piso algún techo donde poder desarrollar tu vida también 11 años 11 años esperando y no es el único caso de hecho 11 años es más o menos un promedio creo que el promedio de la vivienda social en Chile para poder ser entregada son cerca de 9 9 años esperando una vivienda y creo que dista mucho de la posibilidad realmente de poder conservarla como un derecho y por otro lado como para poder hacerme cargo un poco de lo que señalaba Nelson creo que yo fui bastante claro en señalar de que la vivienda en sí es una cuestión completamente distinta al derecho a propiedad de pronto me puede haber expresado mal o quizás no eso tú no entendiste lo que quería decir pero es evidente de que hoy día una vivienda en sí misma representa algo mucho más que el derecho a tener una titularidad sobre algo la vivienda es si tú lo analizás con respecto a lo que son los planes reguladores hoy día la vivienda forma parte de la segregación que incluso puede existir en un territorio las viviendas de mejor o peor calidad también siguen siendo un tema digamos a tratar la función social que está en torno a la vivienda es una dinámica que el derecho a propiedad no es capaz de resolver no es lo mismo tener la posibilidad de adquirir un bien a poder ser titular de una vivienda digna creo que ahí también hay una diferencia respecto a quiénes son las personas que pueden acceder a la vivienda digna una vivienda en Vitacura creo que se nos cayó la conexión con Mauricio Carlos estás ahí está mucho ahora ¿me escuchan? sí se escucha ahora no hemos dicho nada que agregarse en todo caso nada que agregarse nada que agregarse nada que agregarse pero una cosita una cosita disculpen parece que me había perdido ¿cachai? pero para poder responder a la vuelta a las preguntas que me hacía Nelson ¿cachai? comentar dos cosas antes de poder darte el paso Carlos primero creo que el grupo que va dio una respuesta acá fueron ustedes cuando yo les preguntaba respecto a la hoja de ruta al rechazo yo todavía no veo ninguna propuesta algún pliego alguna serie de ideas que se tienen que instalar a posterior creo que igual eso habla quizá un poco de la carencia de debate que ha tenido la derecha para poder proponer no lo digo yo eso lo dice el CEP lo dicen los profesionales en torno al CEP si ustedes realizan los últimos foros que están ahí son bastante decidores en ese aspecto y con respecto al tema de financiamiento y quién puede entregarle el derecho creo que sale un debate súper interesante ahí ¿no? hay organizaciones por cierto de izquierda yo no lo puedo negar experiencias internacionales que no son necesariamente de izquierda que han propuesto por ejemplo cosas como la inmobiliaria popular del alcalde Jaue la inmobiliaria popular tiene la posibilidad de poder construir de poder entregar viviendas sociales a un precio digno por así decirlo que pueda cualquier persona acceder en barrios de cierta posibilidad de poder tener mejores condiciones y a diferencia de la propuesta que hace la derecha la propuesta que hace la derecha en torno a la integración urbana por ejemplo una ley donde le dice al privado oye asegúrame un par de casas para vivienda social y te regalo los terrenos que tengo por ejemplo la empresa de ferrocarriles del estado te los concesiona a cierta cantidad de años te los puedo traspasar para poder que al lado de un metro por ejemplo y que todos podamos ser felices entregando los terrenos del estado por así decirlo a precio huevo para poder entregar 12 departamentos de vivienda social creo que ahí hay una diferencia radical de quien es la persona que pueda entregar el derecho ahora yo así como en lo personal yo no soy una de las personas que cree que el estado tiene que hacerlo todo de hecho creo que incluso va más allá del mercado va en como nosotros como comunidad somos capaces de organizarnos y de poder promover ciertas posibilidades económicas incluso para nuestra misma gente que sea una visión incluso más autogestionada la vivienda por cierto que tiene que recurrir a digamos inversiones bastante grandes te lo puedo decir yo soy ingeniero en negocios internacionales Nelson y sé dónde cómo se funciona la estructura tributaria del país no tengas duda en ese sentido y respecto a quién puede financiar esto yo creo que hay cómo se realizan las políticas públicas y cómo se formulan uno tiene una idea y esa idea es la que uno intenta impulsar y busca el financiamiento para llegar a esa idea por ejemplo yo he visto bastante cerrada la derecha y las personas sobre todo el rechazo a poder evitar un impuesto a los súper ricos países en todo el mundo en todo el mundo hay ocasiones muy particulares en las cuales sí lo tienen impuesto a los súper ricos que te permiten financiar derechos los derechos se financian yo en eso no quiero como quitarle ningún pelo a la sopa por cierto que es necesaria una reforma para hacer educación pero por cierto también de que es necesario disculpa Carlos creo que se escucha un poquito se escucha un poquito ahora sí por cierto es que es necesario una reforma tributaria pero por cierto también que es necesario poder hacerlo para poder tener derechos garantizados por eso creo que es importante la discusión constitucional al menos en esta materia con eso me quedo discúlpame la extensión pero es que están muy buenas las preguntas muy provocador y creo que son cosas que la gente debía escuchar muchas gracias ahora le damos el paso a don Carlos para que pueda hablar un poco Carlos nos escuchas bueno vamos a darle paso entonces con la siguiente pregunta cierto ¿me escucha Carlos? ok ¿puedo contestar algo a Mauricio? sí, sí, adelante a mí también me gustaría contestar ok entonces le vamos a dar la palabra a Sandra y después a Nelson ya, mira dentro de algunas cosas tú dices que llevas 11 años acompañando un comité de vivienda ¿cierto? y que obviamente se han demorado 11 años y todavía no tienen y que en promedio se demoran los comités 9 años te voy a decir que en el 2010 cuando inició el gobierno de primer gobierno de Sebastián Espiñera lo agarró el terremoto segundo más importante en Chile y el quinto más importante en el mundo lo que hizo cierto que todos los sistemas subsidiados subsidiados de vivienda quedaran eliminados después después en el gobierno de Bachelet en el siguiente de Bachelet vinieron todos estos incendios de Valparaíso ¿qué es lo que pasó? con estos dos eventos grandes que todos los sistemas de subsidios fueron prioritarios para terremoteados ¿cierto? y para los incendios por lo tanto desgraciadamente eventos que no están preparados o sea ninguna sociedad está preparada para eventos tan catastróficos como estos obviamente que ese plazo de 9 años promedio se tiene que alargar esa es una una pena yo te digo yo estoy en ese mismo grupo esperando cierto un subsidio y recién dentro de de los primeros años que han pasado y lo que viene debiéramos empezar ¿cierto? a abrir las posibilidades es más te voy a decir que muchos subsidios se han abierto a los inmigrantes han habido un montón de prioridades en desmedro de todos esos listados incluido ese comité al que tú acompañas también dijiste cierto que el sistema este de de construcción donde tú puedes estar en un en un espacio o en un barrio un poquito mejor eh hablan de de promedio dijiste doce un departamento o un edificio de doce departamentos ningún sistema de construcción social se va a construir doce departamentos todos los comités sociales tienen un mínimo un mínimo de cincuenta familias mínimo de cincuenta menos de cincuenta no es comité entonces tienen un mínimo de cincuenta casas o cincuenta departamentos cada edificio tiene un tope de veinticuatro departamentos entonces eh llegar y y decir claro yo yo entiendo tu postura y en muchas cosas obviamente que las comparto y yo insisto nuestra constitución la actual constitución con todas las reformas que he tenido es insuficiente pero es insuficiente significa que podemos hacer más sobre la misma porque la gran mayoría de las cosas las han cambiado justamente la gente de la prueba la gente que hoy desconoce que es su constitución y en cuanto a la hoja de ruta bueno nosotros pretendemos ganar el rechazo y ganando el rechazo no hay más no hay más discusiones de de hojas de de mixta de constitucional ¿cierto? entonces después vamos a tener que seguir viendo con las leyes con el senado con el congreso y con el ejecutivo todo lo que hay lo que sea necesario para Chile ir reformando ahora de no ser así bueno yo en lo personal me voy por la mixta bueno muchas gracias ahora le vamos a dar de paso a Nelson y después para que pueda replicar los dichos Mauricio Morán y luego vamos a ir con Carlos ya la cosa es que tú dijiste y tú mencionaste la inmobiliaria popular de Jado el mismo sujeto que tiene en un departamento bueno de hecho no deja entrar a 250 familias ya llevan bastantes años así es muy distinto un proyecto comunal que la verdad tampoco entrega tantas viviendas como tú piensas y de hecho la gente sigue pagando riendo como un proyecto a nivel nacional un proyecto a nivel masivo donde en Recoleta igual hay gente con una buena cantidad de casa a pesar de que esa como una la veo como gota o sea lleno de agujeros y feo la cosa es ¿cómo se supone que se construiría para los lugares con menos casa? si es que en Recoleta un lugar que tampoco es de bueno en términos de PIB es por solo el promedio se construiría a nivel nacional porque uno usa un proyecto a nivel local como en una comuna pero otra cosa es a nivel nacional que es muy distinto es como el proyecto es como oh en las condes se pueden instalar drones entonces todo el país se puede instalar drones ya eso es discutible porque tenemos que ver la capacidad económica también también tú dijiste que no habían impuestos a los super ricos depende el tipo de impuestos ejemplo si hablamos del tipo IRPF el mínimo del 7% el impuesto que todos conocemos que es el FUNASA el 7% y un máximo del 35% hace poco leí que había subido el 40% pero quedan 35% y de hecho tú mencionaste de los impuestos a los super ricos me gustaría saber qué es exactamente ese impuesto a los super ricos que mencionaste porque si es el extraer por el patrimonio de una persona un porcentaje de su riqueza la verdad es que te doy casos como de Francia y Canadá que esos proyectos han fallado y hay explicaciones la verdad el impuesto es super rico y falla de la siguiente manera una persona adquiere una empresa una empresa grande ya le quitan un porcentaje claramente ese empresario no tiene su plata en un banco o algo por el estilo si no tienen acciones los trabajadores que les pagan el tamaño de la empresa parte de deuda hay muchas cosas entonces la pregunta es si tú reduces el tamaño de la empresa ¿qué crees que va a pasar en verdad? se va a echar trabajadores si se le echa trabajadores hay gente con menor bueno no es que sea un cambio notable pero se especula que se va a recaudar más y no pasa al despedirse de gente porque el tamaño de la empresa es reducido tú como ingeniero deberías saberlo más que yo ¿qué pasa con eso? la gente al estado de desempleada gasta menos gasta menos compra menos se compra menos se recolecta menos en IVA así que sobre que tú no existe impuesto a los ricos o un impuesto progresivo por favor deja de mentir no es bueno ya vi un debate donde un sujeto mintió sobre el impuesto en Italia no quiero que esta cuestión se vuelva a repetir la verdad nunca ha sido lo mía la verdad y de hecho te voy a preguntar tú dijiste que se podría financiar como el proyecto de Recoleta ahora la pregunta dentro del presupuesto público ¿de dónde se sacaría la plata? porque una cosa es un presupuesto municipal y otra cosa completamente distinta es el presupuesto nacional o bueno a nivel estatal total los 55 billones de pesos que se especula pero habrá un enorme agujero fiscal súper muy breve yo Marcelo la verdad es que lo quiero comunicar también caché que me gustaría poder debatir en torno a la hoja de ruta caché que es lo que viene después respecto a esto y yo la verdad es que lamento mucho que tanto Nelson como Sandra estén acostumbrados quizás a evadir las preguntas que se les realizan y bueno honestamente creo que la gente que nos está escuchando la gente que nos está escribiendo incluso la caja de comentarios está esperando qué es lo que viene después porque el rechazo para poder mantener todas las cosas igual creo que va en completa contraposición con lo que se ha estado señalando desde el 18 de octubre incluso más atrás si uno hace el análisis como histórico respecto a qué es lo que está pasando durante sistemáticamente sistemáticamente desde el 90 en adelante es que precisamente las personas han sido aisladas de la política y al ser aisladas de la política no pueden incidir precisamente en esta constitución no son capaces de incidir en los elementos que le hacen sentido a su vía y en ese sentido la dignidad forma parte de un eje mínimo en el cual nosotros tenemos que construir al menos la salida a este entuerto que tenemos mira yo como para darle también paso al Carlos porque Carlos se viene conectando ahora me gustaría solamente referirme a una cosa creo que es la verdad bastante lamentable que Nelson haga un ejercicio de política ficción respecto a lo que puede pasar o no con un impuesto a los super ricos cuando la estructura impositiva en este país es bastante sencilla se aplica un impuesto para poder financiar una política pública y las políticas públicas por ejemplo en torno a la vivienda puede ser lo que propone Ucamau respecto a una empresa nacional de construcción y puede ser otra alternativa pero cuál es la alternativa que hay acá por parte del rechazo para resolver el problema de la vivienda un subsidio para que las las empresas inmobiliarias puedan seguir lucrando y teniendo torres precisamente como señalaba Sandra o sea una torre de al menos 50 viviendas por ejemplo 12 de ellas pueden ser vivienda social porque eso lo establece la ley de integración social y urbana no tiene que ver con la ley que administra al menos los comités de vivienda son cosas completamente distintas entonces creo que ahí hay un hay un debate de fondo y bueno te dejo el paso Carlos para que te puedas presentar también que me imagino que también tienen muchas ganas de entrar a debatir respecto a los elementos que aquí se han señalado adelante Carlos muchas gracias Mauricio ¿estás mudiado? ahora sí ahora sí se escucha bien ahora sí me escucha me escucha bueno o sea con lo que con lo que acaba de señalar Mauricio no puedo estar más que a favor o sea es interesante lo que estaba haciendo el alcalde Jadwe no solamente con el con el hecho de 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 inmobiliaria popular ahí la idea hay un como se llama hay un elemento central que es el desplazamiento del mercado el desplazamiento del mercado sobre bienes que son comunes para todos sea salud sea vivienda sea educación sea incluso para un tratamiento dental o sea cuánto cuánta gente cuántas familias en Chile puedan tener un buen tratamiento dental cuántas o sea sí claro tengo derecho a elegir el sistema de salud pero con un como se llama con un sueldo mínimo de 300 mil pesos 300 mil algo mil pesos no sé no tengo no tengo claro cuál es cuál es la cifra exacta vamos a ver a ver si podemos acceder a un ISAP o una clínica a pagarnos un como se llama un tratamiento dental en una clínica piedra y con el costo de eso es como un elemento importante interesante yo venía con respecto a esta materia que es que es la provisión de servicios públicos la importancia de las autoridades locales como se llama de ya 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 de visto o sea provisto de que de que como se llama de que ya no tenemos un aparato central que nos pueda como se llama proveer de esa de esos servicios y aún más como nosotros como el estado no nos provee de esos servicios nosotros no tenemos ningún compromiso con el estado y no como se llama y no nos obligamos a tener ese compromiso por lo tanto también eso trae como consecuencia que yo no participo políticamente en ningún debate no participo de mi movimiento como se llama de mi justa vecino no participo de un partido político no participo de los movimientos sociales que son al final los que han puesto estos temas como se llama en en el espacio público pero sin embargo o sea quisiera añadir quisiera añadir quizás un punto un punto que me parece como se llama este es necesario recordar un poco hacer memoria esa memoria emotiva o esa memoria subjetiva con respecto al al significado que he traído el el 18 de octubre ¿ah? uno podría recordar un poco más para atrás no sé ponernos a pensar en la asamblea en la asamblea salarial muy intelectual en 1925 ¿no? donde acabo de encontrar un texto que me parece pero fundamental y que nos hace recordar más o menos por qué esta indignación por qué esta indignación con nuestro sistema político uno lo que dice el 14 de marzo de 1925 la asamblea popular constituyente dio a la publicidad sus acuerdos y los principios fundamentales que debiera tener la futura carta o la futura constitución el gobierno político de la república este número uno tiene como objeto coordinar y fomentar la producción económica y todas aquellas actividades que tienden al mejoramiento de la sociedad dentro del territorio nacional aún más y a lo que se refería a Mauricio la tierra es propiedad es propiedad social en su origen y en su destino la tierra y los instrumentos de producción y de cambio deben estar socializados los elementos culturales y los capitales socializados deben concurrir a la producción en la forma que el Estado por medio de sus órganos establezca y así podríamos podríamos más o menos señalar solo por hacer un un paréntesis así podríamos más o menos entender un poco la lógica en cómo se ha construido este Estado y por qué nosotros hoy día después del 18 de octubre del año pasado se hace tan evidente la no participación de la ciudadanía y por qué al momento en que queremos participar azotamos las calles las azotamos las quebramos las rompemos las destruimos las ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama? condenamos a cualquier ¿cómo se llama? a cualquier negocio a la profunda tierra o sea hay 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 uno puede ¿cómo se llama? de alguna otra forma entender un poco que ¿cómo se llama? que que la el 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 obtenido durante doscientos años doscientos años de vida republicana el hecho oye en eso yo concuerdo con con Mauricio o sea la importancia que han tenido los movimientos sociales no solamente o sea Ucamau yo como se me estuve hace mucho tiempo participando de un movimiento como se llama por de las cuales hoy tengo grandes amistades como como se llama con el concejal de la Tarahuanca como se llama con el MPL como se llama el MUA en este caso por mi comuna por mi comuna aquí en Piñabelen o sea si yo tengo 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 muy grandes amigos y si no fuera por ello nosotros hoy día no estaríamos pensando ni siquiera por el derecho a vivir en la ciudad si tenemos derecho a vivir en la ciudad si fue la dictadura la que nos como se llama la que nos ¿cómo se llama? nos expulsó de la ciudad nos expulsó de la ciudad si no vayan a ver hoy día se llama la dehesa hoy día se llama la dehesa don le gustaría hacer una pregunta por parte del rechazo o sea hacia el rechazo ya que han hecho todos una pregunta y le quería preguntar eso como llegué tarde estoy interiorizándome en lo que han estado discutiendo pero me parece también atingente poner este tema que si no fuera por los movimientos sociales si no fuera por nosotros mismos organizados no habríamos tenido la posibilidad de hablar la posibilidad de ser escuchados no sé si alguien tiene alguna alguna pregunta hacia mí o sea más que yo hacer preguntas como llegué tarde no alguna persona del rechazo le gustaría hacer una pregunta Carlos para seguir con las preguntas ciudadanas yo tengo una pregunta porque yo no he hecho preguntas puede ser a Mauricio o a Carlos me da lo mismo yo estaba viendo la verdad es que estaba escuchando mucho acerca de cuánto costaría hacer una constituyente y quiero saber qué imagen tienen ustedes cualquiera de los dos con respecto al real costo monetario considerando la situación de chile como ustedes mismos bien lo dijeron cierto no tenemos para un montón de cosas salud vivienda educación etcétera cuál es el costo real porque yo he escuchado muchos números que van desde 600 millones anuales hasta 2.000 millones que lo dijo un diputado del partido socialista y el presidente también de la cámara de diputados que habla de un promedio de 2.000 millones de pesos anuales aparte del sueldo que debiera pagárselo cierto a todos los delegados en el caso de salir de la prueba qué hacemos con esas platas de dónde salen cuánto sería el monto que ustedes tienen estimados Mauricio bueno yo creo que es una pregunta sumamente importante saber cuánto nos va a costar un ejercicio democrático creo que las políticas públicas se tienen que orientar siempre a una costa eficiencia eso quiero dejarlo muy claro y creo que no hay mejor plata invertida en esta oportunidad que invertir en la posibilidad de cambios concretos partiendo de esa premisa y el plebiscito cuesta cerca de 30.000 millones de pesos solo el plebiscito creo que ahí hay igual un punto bien importante porque independiente tenemos que ver cómo va a terminar el plebiscito el plebiscito yo creo que va a ganar el apruebo y eso al menos no tengo dudas de aquello posterior a eso hay diferentes alternativas está la convención constitucional que implicaría por ejemplo que los delegados constituyentes y las delegadas constituyentes tengan un salario de creo que eran 2,5 millones de pesos para poder funcionar al menos mensualmente hasta que la redacción de esto esté completamente listo y por la otra opción es que sea una convención mixta que la convención mixta señala que mitad parlamentario que ojo que los parlamentarios ganan más de 9 millones de pesos a diferencia del resto de las personas que se tienen electas que ganarían 2,5 millones de pesos y creo que también hay que hacer la distinción la convención constitucional es más barata que la convención mixta para que lo veamos en términos de plata y respecto a como quizás lo que esconde o lo que intenta explicar la pregunta es que ¿qué hacemos con la plata? al final la democracia tiene un costo el Senado cuesta 43 mil millones de pesos al año nosotros proponemos un congreso unicameral creo que hay que acabar con el congreso con parte del Senado el Senado está hoy día haciendo un gran muro de contención para poder evitar cambio en el modelo y eso creo que es más caro para las personas para sus vidas que invertir en un plebiscito que invertir en una convención constitucional eso al menos por mi parte para no alargar tanto y quizás podríamos ir avanzando a la parte de la pregunta del público que creo que igual el público está esperando más o menos cuáles son las ideas que vienen después yo estoy bastante ansioso con ese con ese elemento porque siento que el debate ha tornado respecto a qué entendemos cada uno sobre algo y no sobre cuáles son las propuestas que queremos elegir para el nuevo Chile este Chile que al menos tenemos la voluntad de poder ir construyendo en conjunto por cierto con paz y con el social Muchas gracias creo que Carlos también quería replicar un poco a la respuesta y luego vamos a comenzar con las preguntas de la ciudadana así que Carlos De acuerdo o sea en tanto de cifras en tanto de cifras yo no me manejo mucho debo reconocer que las matemáticas nunca fue bueno pero o sea claramente claramente tengo como se me tengo mucha simpatía por lo que está diciendo Mauricio yo creo que a la larga es un plebiscito y una posibilidad de construir un mundo distinto claro que nos va a salir menos dinero o sea menos dinero de lo que podría estarnos costando hoy día del Congreso Nacional o sea vayamos por propuestas como bien dice Mauricio o sea vayamos por una hoja de rota que va a venir después que va a venir después con como se me con el día de que con la posibilidad de construir un mundo distinto ese mundo distinto tiene que ser en una organización como se me distinta quizá no sé un semi-presidencialismo o una visión de como se me o la figura de un primer ministro hay tantas posibilidades o sea yo 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 siempre me he casado yo siempre me he dicho y me he declarado federalista o sea yo como se me para mí como se me las comunidades locales si son si adquieren una mayor importancia y sobre todo en este tiempo cuando el Estado no te asegura nada no te asegura una dignidad una vida digna y no te lo aseguró desde 1973 desde el 11 de septiembre no te asegura no te asegura y ha permitido no más que el mercado regule las relaciones sociales o sea es más es más si uno pudiera ir más poco lo que hoy día se rompe o sea lo que hoy día importa son que circulen las mercancías no más no importa que circulen las personas hoy día tienen que circular las mercancías si no no hubieran empezado un proceso de desconfinamiento ¿por qué? porque las ¿cómo se llama? porque los negocios estaban quebrando no importó la vida no importó la vida importó que el negocio estuviera quebrado entonces como está quebrado ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? hay que hacerlo funcionar ¿cómo es? no vamos a inventar el paso a paso ¿ah? hoy día ya tenemos ya dos mil ¿cómo se llama? dos mil casos confirmados y más de 60 muertos son datos son datos son datos claros son datos claros de que entendemos que este gobierno en específico este gobierno en específico no le importan los seres humanos por lo tanto se hace mucho más necesario pensar un mundo distinto pensar un mundo distinto volver a poner en el en el en el punto central en el punto central el ser humano si es lo que importa no nos relacionamos con menos mercancía hay personas hay ¿cómo se llama? hay una persona detrás detrás de esa mercancía hay una persona detrás bueno muchas gracias vamos a dar entonces de paso a la primera pregunta que va dirigida hacia Sandra dice rechazar para reformar nos pregunta Vito SD dice Piraña bueno así tal cual lo puso Piraña se puso a las 40 horas amenazó con ir al tribunal constitucional por ser inconstitucional ¿de verdad piensas que le vamos a creer a rechazar para reformar? le damos de paso a Sandra para que pueda responder a Vito dice Nelson y Sandra mira yo lo que te puedo decir con respecto a Piñera primero no es de mi de mi lista partiendo por ahí así que que le pongan el Piraña y por qué le puedan creer o no ya ese es un tema de ellos yo lo que puedo decir es que sí se puede reformar la constitución porque la historia nos ha enseñado y nos ha evidenciado que sí se puede hacer porque lo han hecho lo han hecho es más cuando Lagos firmó cierto y dijo de aquí en adelante se abre la ventana y entra el sol y aparecen todas estas firmas y se borran las anteriores y de aquí en adelante nosotros somos dueños de la constitución esos son los los términos digamos de de todas esas reformas es porque sí se puede hacer y yo insisto se pueden hacer mejores cosas si todos los actores de todos los colores políticos actuarán en forma honesta el problema está en este minuto en Chile en que los políticos en general son todos corruptos son todos vendidos a un sistema que entran con la mejor de las intenciones que yo no lo pongo en duda de cualquiera de los colores siempre entran con una muy buena intención y se gana la gente y todo pero a medida que empiezan los negociados oye yo te voy a tener que dar tanto de esto pero tú me vas a tener que firmar acá o vas a tener que votar así como yo te digo y eso es lo que no debiera suceder y eso no lo va a cambiar una nueva constitución lo que sí puede cambiar una reforma constitucional son las leyes que permiten por ejemplo que hoy día tengamos senadores y diputados multi multimillonarios donde se auto suben los sueldos como se les da la realidad eso lo podemos hacer muchas gracias entonces vamos con una pregunta por parte de la prueba que la jeje en el chat dice la constitución hará la gente o sea perdón la constitución la hará la gente a pie o será escrita por la casta política de pregunta Franco Darío quien puede responder por parte de la prueba dale Carlos dale bueno esa misma bueno esa misma situación la tuvimos la tuvimos con la asamblea con la asamblea de intelectuales y como se llama y de asalariados la tuvimos la tuvimos esa experiencia y está hecha producto de un golpe y después de un contragolpe militar al final termina imponiéndose como se llama la constitución de Alexandre y no la constitución de la asamblea popular quien nieve esto sería una aberración pero como se llama pero hay que entender que también ese es el como se llama el cerrojo que puso la ley 21.200 o sea no hay que como se llama no hay que hacerse el el como se llama el recién el como que me enteré recién como me enteré por la prensa que como se llama que la que la posibilidad de de como se llama de construir o de hacer una constitución era principalmente por como se llama por por gente que tenía más capacidad de como se llama de acumular como se llama este voto y en eso los independientes tenemos que tener claro eso que no tenemos la posibilidad de acumular tantos votos no la tenemos no sé si Mauricio quiere ayudar a responder también a la pregunta y también Nelson quería muy brevemente antes de darle la palabra a Nelson que está ahí también señalando y le gustaría comentar un poco mira la pregunta es muy sencilla la constitución la gran agente piostra escrita por la casta política eso va a depender solamente de una cosa va a depender si es que la convención constitucional gana el plebiscito de este octubre particularmente porque hay una diferencia porque la convención constitucional hace que el 100% de las personas sean electas para esos efectos y la convención mixta señala que el 50% de políticos tendrán derecho propio para poder asistir digamos a esta convención pudiendo redactar las mismas personas que incluso nos pudieron llevar al lugar en el que nos encontramos el día de hoy entonces creo que es clave que gane la adopción de la convención constitucional y señalar también que bueno la verdad es que creo que con Sandra vamos a tener una coincidencia en ese sentido yo creo que hoy día los políticos no tienen por qué escribir la constitución que emane después de esto tiene que ser precisamente el pueblo que se manifestó el 18 de octubre del año pasado ese pueblo que se organizó en Cabildo ese pueblo que logró poder torcer la mano a la política que le dio la espalda derechamente eso y por cierto que hay muchas deudas aún creo que hay que ser muy franco en eso hay muchas deudas aún respecto de cómo logramos por ejemplo ya que se avanzó en paridad ya que se avanzó en los pueblos originarios es poder avanzar precisamente en la discusión con respecto a independientes poder poder facilitar su incorporación en estos espacios mejorar los sistemas de representatividad por cierto pero son digamos batallas que hay que tardar en el cotidiano y esperamos que al menos la derecha y el rechazo estén a favor de eso o sea como que el eslogan de rechazar para reformar bueno reformemos ahora para poder hacer que las cosas vayan sucediendo eso muchas gracias adelante don Nelson ya tú dijiste respecto a nuestra hoja de ruta la verdad es que yo no te podría responder esa pregunta exactamente porque yo no soy político tú podrías colocar las cosas que tú quieras pero no es así los políticos van a escoger otra cosa o los sujetos que van a estar a cargo van a estar otra cosa y muy seguramente no va a salir lo que tú quieres exactamente ejemplo a mí me gustaría un estado federal sin embargo sé que no lo van a hacer rara vez se pone sobre la mesa eso y al pensar que va a salir un estado federal como pasa en unos países como en Suiza es un poco ingenuo no va a pasar así que para ti lo otro es que me dijiste de que la ficción de que Canadá de que es que yo estoy hablando de historias de ficción con el tema del impuesto sobre ricos cosas que no es así en serio fracasó y de hecho también fracasó en Francia ¿de qué estás hablando? ¿de que esos países no existen? si existen esos países históricamente falló a lo mejor si el impuesto a los super reconcretos ustedes ponen es un porcentaje pequeño probablemente funcione pero también depende de cómo se aplique pero sinceramente dudo que funcione siendo bastante honesto lo otro respecto al tratamiento bueno ustedes hablaron de que no existía tratamiento dental que curioso yo trabajé en CESFAM y la verdad es que sí hay tratamiento dental así que no sé de qué están hablando si existe ustedes pueden tratarse lo que pasa es que existen tres niveles ese es el nivel básico el nivel para prevenir no sé si ustedes se atienden tanto en ISAP que no saben que un CESFAM o cómo se atienden de que hay prácticamente bastante en el 7% de acá y no no se paga por lo menos en hospitales sí pero en el CESFAM por lo menos no nieto ahora una cosa que dijo Carlos respecto al tema de las tierras ser socializada bueno es una palabra bonita preciosa para decir que prácticamente va a ser estatizada o las empresas de recursos naturales van a ser expropiadas bueno es un argumento bastante estatista se podría decir lo cual responde a lo siguiente primero yo sé que tú eres de las personas no cabe duda de que quiere que se expropie al 100% el cobre y el litio lamento decirte que bueno el litio la verdad sí de momento puede ser rentable pero el cobre no puesto que está saliendo un compuesto llamado grafeno el grafeno la verdad tiene propiedades conductivas se puede fabricar de forma local puede depurar el agua puede hacer muchas cosas el grafeno es un gran material y cualquier persona que esté inserto en el mundo de la ciencia ciencia ya como la astrofísica o la física la biología sabrá porque ciencia hay muchas cosas la verdad así que si que se habla de expropiar el cobre yo creo que es una pésima idea porque de acá a 10, 15 años ya el cobre va a estar mal de hecho no sé si ustedes el grafeno ya está en parte del mercado entonces conocen esos celulares que se doblan eso son como las conchitas pero no son conchitas bueno esos están hechos con grafeno además que el grafeno es mucho más fuerte que el acero y es flexible y el conductor va a reemplazar por completo el cobre y la verdad el cobre va a quedar en un segundo plano en mercados como ya fierro desinfectante o jabones quien sabe propiedades místicas para gente que hace tarot y esa clase de cosas dinámico ahora no entendí mucho lo que la dictadura expulsó de la ciudad porque la verdad mi familia lleva viviendo prácticamente toda la vida en esta comuna en serio no entendí todo ese argumento y de hecho acá lo que estoy haciendo es desmintiendo lo que ustedes dicen básicamente de hecho ustedes dijeron que se podía lo que lo que pide el pueblo ¿es cierto? no lo que pidió el pueblo en el principio de las protestas era mejor el salario mejor educación mejor salud pensiones y la verdad todas esas cosas se pueden hacer si no en una constitución basta con voluntad política eso basta la verdad y un estado grande o un parlamento gigantesco no necesariamente implica que sea más democrático ya se vio el resultado de estos cuando se aumentó el cubo parlamentario tanto de los senadores como de los diputados y la verdad es que tampoco mejoró la situación o sea ¿de qué me hablan? entonces tengamos 100 senadores y 200 diputados y así vamos si es que aumenta la situación no en eso en cómo se le quitan las leyes en esa cosa y harto que hablan del tema de la inmobiliaria de que de esta cuestión de cómo tiene la comuna de que el presupuesto del país no va a dar para eso tienen que saber el presupuesto y tú Mauricio deberías saberlo más que yo y lo otro respecto a la cuestión de Okamau es una caricatura de ustedes mismos porque ustedes dicen que no no vamos a ser Venezuela Doris González Doris González hizo una pleistecía prácticamente a Maduro así que bueno y la pregunta que yo quiero hacer es más allá de que ustedes se enojaron de que Piñera no le importe a la gente y se hizo la cuarentena y no les gusta y de hecho acá creo que tengo un tema importante ustedes se quejan de la edición de Piñera de cara ya a una cuarentena bastante extensa pero ustedes creen que el colocar la cuarentena es porque coerce a la gente lo cual lo dudo porque Argentina lo está pasando bastante mal de hecho y países como Taiwán si es que lo quieren considerar como país claro sino Japón nunca han tenido cuarentena y la verdad tienen pocos casos porque son conscientes son conscientes y no andan con la mascarilla o andan fumando ahí haciéndose los Larry no depende de la conciencia no es que no es que no a continuación no va a salvar del coronavirus no yo sé que ustedes tampoco piensan eso pero depende de la conciencia muchas de las cosas que ustedes pidieron también ¿se puede hacer con una actual constitución? o con la actual pues la respuesta es sí de hecho creo que es esta pregunta ¿qué es lo que ustedes quieren y cómo lo van a financiar? porque si la respuesta es una educación 100% estatal o 100% gratuita le quiero hacer la pregunta ¿de dónde va a salir la plata? ¿el IRPF que es del 35%? ¿cuándo me entra el IRPF a los más pobres? ¿a los más ricos? destruyendo el poder de consumo así agregando menos en IVA ¿qué es lo que van a hacer? porque ustedes todos los que dijeron son cosas que no tienen sustento quiero hacer esa pregunta ¿cómo lo van a financiar estos proyectos? si es que lo van a hacer claramente porque yo veo que ustedes hablan harto de derecho hablan harto de hardware así que quiero hacerle esas preguntas sea el caso que ustedes quieren un monopolio de la educación estatal 100% subvencionada a lo mismo que la salud y financiar las casas y sea el caso pensión estatal ¿cómo lo van a hacer? y más vale que no me den la respuesta de se va a financiar con la AFP porque ahí dejaré a los ancianos sin pensiones y ahí no te escucho muchas gracias adelante Carlos Nelson Nelson no vamos a entregar educación por un voucher no vamos a entregar la educación con un bono vamos a entregar vamos a financiar basalmente la educación ¿de dónde va a salir la plata? ¿de dónde va a salir la plata? o sea siempre lo hemos dicho impuestos nacionalización siempre lo hemos dicho pero de hecho Cuedesco está teniendo pérdidas en APTE está teniendo pérdidas TVN está teniendo pérdidas y eso era antes del estallido social antes del COVID-19 ya ha tenido pérdidas TVN desde la década del 90 ha venido siendo ha venido siendo parte de reformas de reformas para ingresar como se llaman los gobiernos corporativos y los gobiernos corporativos no son gobiernos estatales son gobiernos privados estatales así que si usted me dice que es por eso porque hay mala gestión del estado es el mismo de hecho si tiene mala gestión lleva seis años consecutivos teniendo pérdidas sí pero ya entró ya entró la ley de gobiernos corporativos ya no funciona de manera estatal de hecho el TVN no TVN consigue auspicios privados así se se llama capitalismo del estado no así se financia así se financia TVN TVN no se financia con platas del estado porque ser así Codelco también entonces una corporación también eso se llama capitalismo Nelson Nelson se llama corporación del gobierno Codelco el corporativismo es otra cosa es básicamente existe una empresa privada la cual el estado mete las manos y empieza a realizar todo tipo de control sigue siendo privada Nelson Nelson me hicieron la pregunta me hicieron la pregunta un amigo me hizo la pregunta Codelco Codelco no es una empresa estatal lo que se hizo en 1971 fue chilenizar nacionalizar las utilidades producto de la venta eso fue lo que se hizo revise la ley revise la ley si no se hizo otra cosa Codelco es una corporación privada estatal no es una corporación no es no es una institución netamente estatal siempre ha sido así lo mismo que la DECO Carlos también fue fue producto del como se me acuerda para poder para poder como intervenir un poco en ese mismo debate creo que es lamentable Marcelo yo honestamente creo que el show yo lo lo esperaría un matinal yo esperaría el show del abrazo de Maipú con Vidal y con y con Lavín pero no al menos estas fanaticadas que está planteando Nelson respecto a cómo cómo se podía constituir elementos tan básicos como la prueba de una nueva constitución creo que está al menos al día de hoy planteando cuestiones absolutas absolutamente absurdas para el debate que fuimos convocados nosotros fuimos convocados a hablar por una nueva constitución o por el rechazo al plebiscito o para poder ver cuál va a ser la hoja de ruta que viene a futuro Nelson me dijo al principio de que no quería responder respecto a la hoja de ruta porque no hay hoja de ruta no existe una hoja de ruta en el rechazo la única hoja de ruta es mantener el modelo tal cual como está para poder seguir siendo privilegiados en torno a la constitución y es tan sencillo y básico como eso entonces creo Marcelo igual en honor a las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo que pudiésemos al menos estar a la altura de los debates o sea si se hace una pregunta respecto a que cuál es la hoja de ruta respecto al plebiscito cuál es lo que viene después podamos responder a esas preguntas es por respeto y yo creo que le importa a poco si es que TVN es estatal o no lo que importa hoy día es cómo nosotros podemos asegurar el derecho a la salud y no al acceso a la salud el derecho a la salud una salud digna cómo podemos asegurar el derecho al agua cómo podemos establecer que las pensiones por ejemplo un sistema de seguridad social que va más allá de las pensiones ojo que eso no es decreto de ley 3500 va más allá de eso cómo nosotros podemos dibujar y poder pensar en un país que sea realmente descentralizado yo soy de la quinta región y les puedo decir con mucha propiedad de que hoy día las regiones no toman decisiones con respecto a la política nacional y creo que ahí al menos hay debates de fondo que me hubiese encantado poder dar en este espacio y al menos como para poder entrar a a estos elementos me gustaría hacer un no sé si me pregunto si vienen más preguntas respecto al al público por así decirlo pero que pudiésemos orientarnos respecto a cuáles son las ideas que sustentan acá dejémonos dejémonos de mirar el chavismo dejémonos de mirar la caricatura porque esa pelea chica la gente está cansada la gente está aburrida de ese tipo de pelea chica hablemos de los proyectos país y creo que al menos honestamente y con mucho mucho respeto tanto a Sandra a Nelson creo que el rechazo hoy día no está preparada para poder dar un debate respecto al país no está preparada lo único que quiere es seguir administrando la misma al mismo modelo que nos dejó como estamos por cierto que han habido avances me gustaría que dijeran cuáles son los avances pero que también ha habido retroceso y también hay dudas pendientes y hoy día es necesario es imperioso cambiar la constitución para poder asegurar derechos en nuestra canta fundamental que hoy día no están correctamente asegurados poder desproveer y esto creo que es lo más esencial retomando quizá un poco la idea inicial de este debate ya no es como Jaime Guzmán hubiese soñado de que todos hiciéramos lo que él hubiese hecho en el gobierno ahora es una nueva constitución para poder hacer lo que el pueblo mande y es tan sencillo como eso y mira y con esto cierro y disculpe que me agargué tanto cuando la gente en la calle señalaba queremos mejores pensiones hubo uno de los argumentos que señalaba Nelson por cierto que sí la gente quiere mejores pensiones la gente decía chau sename y qué pasó con la derecha qué pasó con Piñera ve todo el proyecto de infancia hace semanas atrás lo vetó eso es democrático bueno por cierto está en la constitución la posibilidad de veto queremos cambiarla tener la posibilidad la gente hoy día presentar un proyecto de ley no tiene la posibilidad de presentar un proyecto popular de ley la gente no puede legislar por sí misma hoy día es posible hacer un cambio al código de agua sin tener que tener los dos tercios hay que tener los dos tercios esos fueron supramayoritarias entonces creo que todo eso cerrojo hay que ir cambiándolo y al menos esa es la razón por la cual yo voy a aprobar este 25 de octubre y por eso voy a votar también convención constitucional muchas gracias por esa intervención y bueno antes de comenzar con el último minuto que le vamos a dar a todos para poder argumentar por qué siguen votando por la prueba y por qué siguen votando por el rechazo y también la pregunta que hacemos siempre en elecciones presidenciales Chile que es por parte de quién te gustaría que fuera candidato o quién es tu candidato presidencial que bueno ya sé la opinión de Nelson y Carlos que lo dijeron el otro día pero vamos a hacerla de todas maneras así que antes de eso también dar un comunicado que el lunes vamos a tener una entrevista exclusiva con Marcos Enríquez Ominami a las 20 horas para que nos puedan sintonizar en el mismo canal por Facebook y luego el martes vamos a tener a Benito Espinosa ya que tuvimos muchos comentarios de que por qué no vino el Benito Espinosa tuvimos un problema creo que se traspapeló un poquito con los días y no sé en realidad bueno la cosa es que eso lunes Marco Enrique Ominami martes Benito Espinosa así que bueno vamos a dar de paso al último minuto para poder argumentar por qué siguen votando por el apruebo y por qué siguen votando por el rechazo así que vamos a comenzar por Don Nelson ¿quiere comenzar? sí ok muchas gracias te vamos a dar un minuto y medio después después el resto va a ser para si no me paso ok vamos adelante cuando quieras yo te rechazo porque sé que los problemas van a nivel de lo que es la voluntad política de hecho mi contrincante Mauricio ni siquiera ha sido capaz de contestarme de qué es lo que quieren exactamente que es como ustedes mencionan lo que es un derecho a la salud el derecho a la vivienda tú me dijiste que se va a hacer mediante el tema de la inmobiliaria popular pero te volví a preguntar ¿de dónde va a salir el dinero? ¿de dónde va a salir exactamente? en ese caso yo soy bastante realista a mí me gustaría que se financiara más cosas pero parece que la gente subiendo los impuestos no conoce algo llamado la culpa del afer al subir demasiado los impuestos vas a quedar como Argentina y yo no digo que Chile va a quedar como Venezuela sino va a quedar como Argentina un país con gobiernos bananeros altos impuestos y de hecho se va a recaudar poco en Argentina hay impuestos bestiales mientras tanto los países que ustedes mencionan como Europa la verdad tienen impuestos a la empresa relativamente bajo Suecia 22% Alemania 15% Luxemburgo 18% Italia 24% Chile 27% por eso me gustaría saber ¿dónde va? ¿a qué dirección van? ¿y cómo? y por favor yo sé que hacer esta pregunta va a ser inútil porque igual me la van a desviar no van a decir esto se va a financiar con tanto subiendo el impuesto o sea encareciendo el estilo de vida de las personas más de lo que está aumentando ¿cuál? el IVA el impuesto a la empresa para hacer quiero a las pymes el IVA para poder ser malas personas o acaso para aumentar el tipo IRPF yo voy por el proceso porque soy realista va de voluntad política muchas gracias muchas gracias gracias por pasar también alusión al tiempo y bueno te queríamos preguntar ¿quién es tu candidato presidencial? acá está ok muchas gracias señora Sandra adelante gracias primero agradecer esta instancia dijeron que nosotros no teníamos espacios públicos en la política bueno esta es parte de los espacios públicos decir que están instando cierto a que nuestros jóvenes menores de 16 años puedan votar me parece que dejar el futuro de Chile en jóvenes que claramente no pasan del 5 coma y tanto en el colegio vayan y voten me parece que es triste decir que sea el pueblo el que deba crear esta constitución considerando estos 155 delegados en 28 distritos donde obviamente van a tener que tener sus asesores más allá del sueldo que dijimos cierto más allá de todos los viajes van a tener que recorrer todo el país una un proceso que le toma mínimo 9 meses cierto eso está por normas mínimo 9 meses para poder escribir esa nueva constitución entonces pensar en que vamos a decirle a la gente como yo que no aparte de tener la percepción como dueña de casa cierto no tengo grandes conocimientos como podría decir por ejemplo Mauricio creo que es ingeniero en fin Nelson que trabajo también es profesional yo no pero yo podría tener también esa instancia cierto de tener que poder escribir esa constitución yo no lo puedo hacer tengo que pagarle algo entonces todos esos costos para que el pueblo le escriba no la diferencia está en el rechazo en que nosotros no queremos partir en una hoja en blanco queremos perfeccionar lo que tenemos y que merece ser perfeccionado muchas gracias y su candidato tiene algún candidato José Antonio Cast muchas gracias Mauricio adelante bueno primero agradecer también el espacio creo que es un espacio donde podemos volcar todas nuestras ideas respecto a lo que está aconteciendo en el país bueno agradezco a Sandra Nelson también a Carlos y a ti Marcelo por la conducción de este espacio y señalar al menos que yo quiero aprobar una nueva constitución principalmente por poder garantizar derechos creo que hoy día hay derechos garantizados por cierto eso nadie lo puede negar pero desde luego que tenemos que intentar avanzar por ejemplo en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios de poder reconocer una constitución de poder reconocer los derechos de los niños niñas y adolescentes yo tengo una radical diferencia con Sandra yo creo que la gente menor de 16 años aún así puede votar y creo que esa mirada adultocéntrica por cierto queremos que esté fuera de la constitución la verdad creo que el derecho a la salud por cierto tiene que estar el derecho a tener también una descentralización real y efectiva el derecho también al reconocimiento de las diversidades y disidencias sexuales igualdad de género y oportunidades por cierto creo que todos esos elementos hoy día son claves para poder avanzar en una vida digna y al menos por eso voy a votar a prueba pero no solo voy a votar a prueba también voy a votar convención constitucional en este 25 de octubre para poder evidentemente poder tener una representación del pueblo en esta nueva constitución bueno y con eso me quedo yo por mi parte y muy agradecido por el espacio no gracias a ti don Carlos ah perdón 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 Mauricio se me iba ¿quién es tu candidato? mira a mí me encantaría me encantaría ver una primaria entre Beatriz Sánchez y Jadwee yo todavía no tengo decidido mi voto pero me gustaría tener una primaria al menos entre Jadwee y Beatriz Sánchez ya muchas gracias ya pero si tuvieras que decir mañana mañana se hace una primaria entre Beatriz Sánchez y Jadwee ¿por quién te inclina? no o sea originalmente creo que depende al final quién gane pero creo que al menos la persona que al vino al día de hoy me representa mucho más Beatriz Sánchez ya muchas gracias muchas gracias por eso don Carlos la palabra y la pantalla es suya mira que difícil que difícil poder terminarlo todo en un minuto y medio sabiendo que me conecté muy tarde sí pero prácticamente bueno me pillaron estaba cuando me avisaron me confirmaron estaba tomando once entonces me costaba un poco moverme de mi de mi puesto adelante creo que yo apruebo yo apruebo y apruebo convención constitucional necesariamente porque me parece que la educación es un ámbito estratégico para pensar la sociedad del siglo XXI me parece que es ahí donde nosotros tenemos que jugar en nuestras casillas me parece que es ahí donde el Estado sí tiene que tener una participación fundamental fundamental para pensar los próximos cien años tenemos que quitarles el como se llama dejar de dejar de pensar a la educación como como se llama como una forma de que solo quien es quien es el educado es el individuo sino que quien es el educado es la sociedad tenemos que de alguna u otra forma quitarle el predominio al mercado en la educación o sea lo que se ha visto más que nada es pura educación o sea puro mercado no sé que más podría como se me este relatarte pero lo que yo piense uno con responderle a algunas opiniones escuchadas anteriormente lo que yo piense del chavismo es irrelevante en este momento lo que yo piense sobre el socialismo o el estatismo es irrelevante lo que yo quería venir a conversar y venir a exponer también era cuál era la hoja de ruta que tiene rechazo que como se me hace me cago el tema no no dale si terminamos a Sandra también que es lo que yo o sea que es lo importante lo importante de discutir o sea saber cómo qué van a hacer después de qué van a hacer después de qué pasa si ocurre o sea qué pasa si ocurre que gane la prueba y como se me dice y gana la opción convención constitucional qué van a hacer ahí para poder discutir o sea queremos pensar otros chiles pero sin ustedes tampoco lo podemos pensar muchas gracias bueno un saludo también antes de terminar las transmisiones un saludo a Concepción que de allá es la señora Sandra de Peñalolén también cierto de Quilpue también que creo que también es Nelson de allá un saludo al colegio El Belloto que también fuimos alumnos de ahí y también soy alumno de Ingeniería en Negocios Internacionales así que un gran abrazo a quienes nos están viendo Colegio El Belloto y Ingeniería en Negocios Internacionales muchas gracias a todas las personas que se conectaron estuvieron con nosotros hoy no se olviden lunes entrevista a Marco Enríquez Ominami y el martes a Benito Espinosa y el día de hoy quería decirles que después de cinco debates tuvimos por primera vez en mucho tiempo ganó el apruebo por 139 a 86 votos así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron comentando con nosotros preguntando y buenas noches a todos que tengan muy y muy buenas fiestas patrias y eso muchas gracias a todos por estar con nosotros un abrazo grande muchas gracias un abrazo cariños a todos gracias a ustedes chiquillos apruebo convención constitucional chao nos vemos el 25 nos vemos chao chao